Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social lograron en menos de 24 horas salvar la vida de dos personas tras realizarles un trasplante de corazón, esto gracias a la voluntad de las familias que autorizaron la donación de los órganos de sus pacientes, que lamentablemente fallecieron. Los familiares de los dos hombres de 29 años de edad de Querétaro y Guanajuato, respectivamente, le otorgaron una oportunidad de vida a 10 personas en lista de espera, quienes esperaban recibir un trasplante de órganos, entregando en total dos corazones, dos hígados, cuatro riñones y dos córneas. Durante estas operaciones participó personal de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General Dr. Gaudiencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza en la Ciudad de México, quienes obtuvieron ambos corazones y dos córneas. El primer procedimiento se realizó la mañana del domingo 7 de mayo en el Hospital General Regional Nº 1 del IMSS en Querétaro. De este donante se obtuvieron además el corazón y las córneas destinadas al Hospital General de la Raza, el hígado y los riñones para un hospital en Monterrey y para el Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda en la Ciudad de México. La segunda operación se realizó el lunes 7 de mayo en el Hospital General de la Secretaría de Salud de Irapuata, Guanajuato, a un hombre con muerte cerebral. Ambos corazones corresponden al quinto y sexto trasplante del año del Hospital General de la Raza y fueron trasladados en helicóptero con el apoyo del Grupo Relámpagos del Estado de México, el cual aterrizó en el helipuerto del Hospital de Traumatología en Magdalena de las Salinas para llegar a su destino final en ambulancia. Para Infopolitano, Laura Cortés.